Esta por concretarse la llegada de Ricardo Peláez como nuevo director deportivo de la máquina. Fuentes consultadas por medio tiempo aseguraron que la llegada del exfutbolista es inminente así como la salida de Eduardo de la Torre, quien fungía en este cargo desde enero de 2016. Este fin de semana se reunieron Guillermo Álvarez, presidente del Club Celeste, y Peláez, quien es analista deportivo para la cadena ESPN. En dicha reunión acordaron los detalles de cómo sería el trabajo que desempeñará con el club. En este sentido, la llegada de Ricardo Peláez es un acercamiento más entre la cúpula celeste y Televisa, relación que se ha vuelto sumamente estrecha desde que Cruz Azul firmó con la empresa televisora por derechos de transmisión y recientemente cuando acordaron el regreso al Estadio Azteca.